Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo García Piña. Para quienes no me conocen, soy productor y editor de radio, además de profesor en la licenciatura de comunicación en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Y esta vez yo les enseñaré cómo editar unos audios de manera básica para que puedan ser empleados como apoyo didáctico en sus clases de una manera más interactiva. Como saben, el audio es una herramienta principal sonora que llega a través de los sentidos y es nuestra tarea hacer un audio de la mejor manera posible. Y en caso de que tengamos un audio con algunas imperfecciones, será nuestra tarea modificarlo para que suene mejor. Veremos de manera breve algunas ventajas y desventajas, así como las utilidades en la creación de material sonoro, los requisitos para poder trabajarlo y trabajaremos con dos programas editores de audio. Audacity, que es un software libre, y el Adobe Audition, que ofrece herramientas más avanzadas, pero por lo menos 30 días podemos trabajar con él y si nos interesa, poder comprar la licencia. Pues comencemos. Primero definamos qué es la edición de audio y podemos entenderlo como un trabajo que nos va a permitir tener un estudio digital multipista en la computadora para poder grabar, mezclar y reproducir varios audios en diversos canales simultáneamente. Ya veremos qué son los canales. Y además de editarlos, les podemos aplicar varios procesos en tiempo real a la onda de sonido, como pueden ser fade in, fade out, es decir, aparecer o desaparecer un sonido, aplicar ecualizaciones, separación de canales, ecos y muchas modificaciones más que podemos hacer. Todo con una alta calidad de sonido y un mínimo nivel de ruido. Dentro de todo avance tecnológico hay ventajas y desventajas, pero en este caso parece que hay más ventajas en el caso de estar trabajando audio digital. Por ejemplo, la durabilidad. Comparado con medios análogos como el cassette, ahora tenemos mejor almacenamiento en medios digitales. Otro aspecto son los tiempos, ya que siempre van a ser exactos los mismos audios. Como ejemplo, si tenemos un audio que dura 3 minutos 23 segundos, al estarlo pasando entre computadoras, como es un archivo y estar trabajando con código binario, siempre vamos a tener un archivo que nos va a durar 3 minutos 23 segundos. Comparado con el aspecto análogo, antes teníamos cintas y de tanto uso a lo mejor la cinta se estiraba y sufría modificaciones físicas. Y esa canción, en vez de durar 3 minutos 23 segundos, con el paso de los años, el tiempo de esa canción iba a ser modificado. Otro aspecto es la precisión, ya que al estar trabajando de manera digital el audio, estamos viendo, tal cual, literal, estamos viendo el sonido, aunque suene extraño, pero así es. Vamos a ver las formas de onda tal cual están representadas por sus frecuencias y volúmenes. Y otro punto de ventaja que lleva la edición digital es que podemos probar muchas formas para armar un audio. Podemos intercambiar un fondo que no nos guste, un fondo musical que ya no nos guste, a lo mejor lo cambiamos por otro fondo y lo estamos cambiando de manera viva. Lo estamos cambiando inmediatamente y el sonido está siendo modificado en tiempo real. Entonces podemos probar muchas formas de armado de un audio sin que estemos alterando los otros. Y el aspecto negativo sería el daño de las mismas unidades con las que estemos trabajando. Las unidades de disco duro, las unidades extraíbles como USBs, a fin de cuentas pueden sufrir daños. Entonces, pues nada mejor como hacer respaldos de información o los llamados backups para respaldar o para salvaguardar esa información de una manera segura. Pero a fin de cuentas, ¿para dónde vamos a emplear esos audios? Hay muchas utilidades sobre todo en el mundo de los medios de comunicación, lo que es la radio y la televisión. Pero a fin de cuentas, ¿nosotros cómo lo podemos aterrizar a la academia? A fin de cuentas, como les comento, en los promocionales, comerciales o programas de radio o cápsulas informativas se emplea mucho. Nosotros podemos aterrizarlo de una manera didáctica como notas informativas, presentaciones, lectura de poemas, entrevistas resumidas, ejemplos sonoros, cualquier ejemplo sonoro que se les ocurra que quede de una mejor manera sin errores, podemos trabajarlo a través de esos programas que esta vez vamos a ver. Hay ciertos requisitos y requerimentos técnicos y de contenido para poder trabajar y lograr audios de buena calidad. Como requisitos de contenido, yo les puedo recomendar que tengan una idea clara de la producción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ejemplos, si vamos a hacer una entrevista, por lo menos tener la idea de qué vamos a resumir de esa entrevista. Entonces, tenemos que calificar el material, ya se le llama calificar, al seleccionar las partes de ese audio que nosotros vamos a ocupar. Es decir, tener una lista que del minuto 1 al minuto 1.24 se va a ocupar y enseguida vamos a continuar otra vez con ese fragmento de entrevista del minuto 2 al minuto 4. Ejemplo, ¿no? Entonces tener una idea clara de lo que vamos a ocupar, así como un material calificado. Debemos de tener un guión, además de una locución ensayada para evitar tiempos en la grabación y a fin de cuentas esto a la larga se nos va a ser más tedioso. Debemos tener una selección previa de las canciones o temas, así como los efectos de sonido que pudiéramos ocupar en cualquier audio. En la parte técnica debemos de tener una grabadora y un micrófono, que ya los celulares están fugiendo ese rol de grabadora con ciertas aplicaciones, que ya veremos cuáles. Requerimos también unos audífonos o bocinas para poder escuchar lo que estamos editando. Una computadora, yo les recomiendo con 1 GHz de procesador mínimo y 2 GB de RAM. Y a fin de cuentas, como ya les mencioné, vamos a ocupar el Audacity y Adobe Audition. Esta es la interfase visual del Audacity, donde podemos ver la representación sonora de las ondas, que ustedes las pueden ver como azul. Ahí tenemos en este caso tres audios que están separados por canales. En cada uno de los canales tenemos un audio y de esta manera los podemos mezclar y oír simultáneamente. Después lo que vamos a ver es precisamente cómo ajustar los volúmenes o cómo hacer cortes entre cada uno de sus audios. Esta es la interfase visual del programa Adobe Audition. El programa Adobe Audition tiene dos interfaces visuales. Una para trabajar audios de manera independiente, lo que viene a ser esta edición básica o forma de onda. Y esta vista, que es la llamada multitrack o multipista, donde tenemos varios canales simultáneamente. Ahí están representados incluso por color, donde podemos también mezclarlos, aplicarles varios procesos, como ya me dio hable de ello, aplicarle algunos eco o algunos otros procesos extra. Y en este caso, si se fijan, es una interfase como más avanzada, ya que tenemos una imagen ahí fija. Eso representa más bien que es un video. Nosotros podemos editar ya de una manera más avanzada el audio de un video. Hay ciertos valores a considerar en el caso de estar trabajando los audios, ya que vamos a encontrar números que a la vez nos pueden confundir si no sabemos emplearlos, ya sea al momento de grabar un audio o al estar pasando o descargando audios desde internet. Eso implica la calidad. Hay archivos WAV, archivos WAV y archivos MP3. Son los archivos más comunes de audio. Los valores también más comunes es ese que ustedes ven en pantalla, 44100 Hz. Representa la cantidad de ciclos que estamos obteniendo en un segundo. Y ese valor tómenlo muy en cuenta, siempre hay que especificarlo al momento de crear nuevos audios, ya sea para una aplicación de celular o estar trabajando con cualquiera de estos dos programas. Ahorita vamos a ver las configuraciones en la computadora para obtener estos valores. Ese valor de 16 bits se refiere a la resolución y también para no enredarlos más con cuestiones matemáticas, recuerden ese valor 16 bits para estar trabajándolo en la calidad de nuestros audios. Estéreo o mono se refiere a cuántos canales estamos empleando por un determinado audio. Si decimos que es una señal monaural, entendemos que está viajando ese sonido por un canal. Si decimos que es estéreo, entonces ahí precisamente ya tenemos esa llamada estereofonía. Obtener una señal por el canal izquierdo y obtener otra señal por el canal derecho, a pesar de que sean un solo audio. En el caso de los archivos MP3, son archivos con compresión. Es decir, se trabaja con algoritmos para que ese archivo pese lo menos que se pueda. Lógicamente sacrificamos en algunas veces la calidad del audio. Entonces entre mayor compresión del audio, menor calidad del sonido. Entre menor compresión del audio, mayor calidad de sonido. Ese valor de 128 o 192 kbps se refieren precisamente a la calidad del audio. Hay que usar del 128 valores superiores para obtener buena calidad del audio. Y otra vez retomamos ese 44100 Hz, 16 bits y estéreo o mono, como ustedes prefieran. En el caso de las voces, siempre es recomendable grabar las voces en monaural. ¿Por qué? Simplemente porque la voz está viajando por un solo canal. No tenemos dos bocas, solamente una, por lo tanto un canal para las voces. Dentro de las aplicaciones para grabar, yo les recomiendo alguna de estas tres. En realidad ustedes lo que deben de fijarse es que puedan seleccionar ustedes la calidad o el sampleo. Otra vez reitero ese valor de 44100 y que guarden sus archivos en WAV o MP3. Hay muchas aplicaciones que guardan en cualquier otro formato de audio, AMR, etcétera. Pero muchas veces los programas no son compatibles con esas extensiones o esos formatos. Entonces de preferencia siempre fíjense en la descripción de la aplicación. Fíjense que guarde WAV o MP3. Y sobre todo es muy importante que se fijen en esos 44100 Hz que nos va a ofrecer la calidad del audio. Pues bueno, manos a la obra y comencemos con los programas. Como primer paso necesitamos bajar los programas a fin de cuentas con los cuales vamos a trabajar, que serán, como les digo, Audacity y Adobe Audition. En este caso tendremos que primero bajar el Audacity. Bueno, no importa el orden de cuál de los dos, pero Audacity lleva un complemento para guardar archivos MP3, crear archivos MP3. Entonces primero bajamos el programa Audacity, tal cual la página audacityteam.org y está el botón de descarga. Entonces aquí simplemente le damos clic, nos manda la opción de qué sistema operativo tenemos, Audacity para Windows, Mac o Linux. No sé cuál sea el caso de ustedes, pero en este caso Audacity para Windows, en este caso la versión 2.12 a la fecha en la que estamos descargando el programa, la versión de 25 MB o una versión de 10.5 MB, que es una versión más pequeña sin archivos de ayuda. Bueno, en este caso vamos a bajar la versión completa, 25.3 MB y ahí si se fijan empieza a descargar el programa. Entonces la descarga ya se hizo, ahora descargamos el complemento o el decodificador para MP3. En este caso es esta la página. Y hay dos opciones también. El punto exe, que son archivos ejecutables. Hay que tener mucho cuidado con archivos ejecutables. Esto como tip, no hay que bajar cualquier archivo exe de cualquier página ya que puede incluir virus. En este caso como sí sabemos de dónde lo estamos bajando, no importa que bajemos este archivo exe. Y también está la opción de los archivos zip. Es un archivo comprimido que a fin de cuentas vendría a ser el mismo exe, pero una versión comprimida. Es decir, archivo dentro de otro archivo. Descargamos el archivo lame, que es el codificador. Y ya podemos entonces instalar completamente la versión de la Audacity. Instalamos como cualquier otro programa, le damos ejecutar, vemos la ruta donde va a instalar el programa y a continuación me va a pedir el idioma en el que yo quiero instalar este programa. Ustedes le van a dar siguiente a todas las opciones. se fijan la ruta donde se va a instalar. Siguiente. Y el programa se instalará. Yo en este caso no lo hago porque pues ya lo tengo instalado. Después de la instalación del programa, entonces ahora sí vamos a instalar el codificador, el lame. Lo instalamos otra vez como cualquier otro programa. Siguiente. Ahí está listo. Y con esto concluimos la instalación de Audacity. Ahora, para la instalación de Adobe Audition acudimos a la siguiente página. Ahí estamos en la versión Adobe Audition CC. Para ello tenemos que registrarnos con una cuenta Adobe. En este caso, si ustedes ya tienen un registro, le dan iniciar sesión. Si no lo tienen, entonces aquí le damos obtener un Adobe ID. En este caso, si tenemos ya un ID de Adobe, ponemos el correo electrónico, nuestra contraseña que hemos creado para esta cuenta Adobe. Empezamos la descarga del programa, la instalación y listo. Muy bien. Ahora lo que nos toca hacer primeramente es configurar la tarjeta de audio y la compatibilidad que tenga precisamente ese audio de entrada y de salida a la computadora con los programas. Para ello tenemos que irnos a la barra de tarea de Windows, aquí precisamente junto al reloj. Y veremos el icono de una bocina. Ahí en esa bocina, si se fijan, yo al pasar el mouse me indica el volumen de mis bocinas o altavoces. Si le doy un clic, me va a habilitar precisamente ese control que yo pueda deslizar izquierda a derecha en algunas computadoras de arriba hacia abajo para incrementar o disminuir ese volumen. Si yo le doy botón derecho, aparece un menú contextual, el cual me va a dar varias opciones. La primera, abrir mezcladora de volumen. Y repito, estamos viendo tal cual las propiedades de volumen de los dispositivos que haya o de los programas que tengamos abiertos. En este caso dispositivo como altavoces, mi bocina y volumen en general, sonidos del sistema, los propios que trae la computadora, cuando abre una ventana, dan clic, etc. Y en este caso los programas que tengamos abiertos. Eso es solamente volumen de la computadora. Cuando le damos otra vez botón derecho, aparecen en el que les digo varias opciones. Dispositivos de reproducción. Aquí entonces veríamos enlistados los dispositivos con los cuales estamos escuchando el sonido, sean altavoces o auriculares. En este caso, si yo le doy doble clic, entro en las propiedades tal cual de los altavoces. Es decir, puedo modificar varias cosas de este dispositivo. Si yo me voy a la ficha de niveles, aquí es otra vez el control de volumen de salida de altavoces y auriculares. Si me voy a la ficha de opciones avanzadas, tengo las propiedades de calidad con la cual estoy escuchando cualquier sonido de la computadora. En este caso, las propiedades comunes para tener buena calidad de audio van a ser 16 bits, 44100 Hz. Es decir, calidad de CD. Si no la tienen, ustedes habiliten esa opción, denle aplicar y aceptar. Tenemos la ficha grabar, que sería el equivalente a si yo le doy aquí, botón derecho, dispositivos de grabación. Aquí veremos enlistados los dispositivos con los cuales yo voy a querer grabar algo. Ya sea conectado a la computadora o el micrófono interno de la computadora. En este caso, estoy utilizando el micrófono interno, el cual tiene una palomita verde. Esta palomita verde significa que es el dispositivo predeterminado, es decir, por el cual vamos a estar recurriendo para una grabación o para una reproducción. En este caso, estoy utilizando el micrófono interno de la computadora y, si se fijan, aquí indica algo verde que ya está recibiendo volumen. Este es un medidor de volumen. Si se fijan, ahí marca cuando hay sonido presente. Tengo como otro dispositivo nombrado PLUG, que es donde puedo conectar un micrófono externo a la computadora o, en el caso de recurrir a otro tipo de grabación, supongamos que quiero grabar de un cassette, pues conecto esa grabadora, la conecto mediante un cable a la computadora en la opción de micrófono, el conector micrófono, y aquí, entonces, yo tendría que ver el medidor de volumen. Entonces, hay que seleccionar por donde yo voy a grabar algo. Sea por aquí o, en este caso que no tengo nada conectado, por aquí. Ya que tenemos seleccionado el dispositivo correcto para grabar sonido, es decir, el dispositivo de entrada, entonces tengo que darle otra vez doble clic, pero en este caso recuerden que es grabación o micrófono, y también tengo diferentes pestañas para alterar las propiedades. En la opción de niveles, nosotros podemos alterar el volumen de ese dispositivo en el cual vayamos a grabar. Es decir, si estamos registrando un volumen bajo en la grabación, utilizando cualquier programa de audio, entonces significa que aquí es porque nuestro nivel está bajo de volumen. Yo aquí le puedo subir el volumen y entonces así es como se va a apreciar mejor esa señal que esté entrando de sonido. A esta opción de amplificación de volumen casi casi no le hagan tanto caso a no ser que si requieran mayor volumen. Lo que ocurre con esta opción es que incrementa tal cual el volumen le da una amplificación al micrófono, entonces por lo tanto incrementa el nivel de ruido que pudiera haber dentro de la grabación o de la calidad de audio de la tarjeta de sonido. Pero es muy importante esta opción, opciones avanzadas. En esta opción vemos otra vez los números que ya vimos anteriormente y les recomiendo otra vez para obtener buena calidad de sonido valores desde esta opción. En el canal 2, pues no importa, son dos canales, usaríamos izquierdo y derecho algo estéreo, 16 bits, 44100 hertz, es decir calidad CD. La idea, sobre todo que este valor coincida con el valor que tengamos en los altavoces. Si tenemos en propiedades altavoces o reproducción 16 bits 44100 o 16 bits 48100 que sería más calidad, el valor que ustedes escojan aquí en reproducción debe de estar en su dispositivo de entrada. Eso es muy importante porque si no, en algunas ocasiones utilizando Adobe Audition, por ejemplo, hay problemas para grabar. Entonces es muy importante ustedes que verifiquen esos valores que sean los mismos. Recomendables 16 bits 44100 o si su computadora les da 16 bits 48000 hertz. Calidad DVD, o sea, más calidad. De este modo entonces seleccionamos las propiedades correctas, aceptar, aceptar y hemos configurado correctamente la tarjeta de sonido. Ahora, es muy importante que nosotros acomodemos nuestros archivos de tal manera que nuestro trabajo podamos tenerlos organizados para de esta manera importarlos a nuestras sesiones de trabajo ya sea en los programas Audacity o en Audition. De tal modo yo les recomiendo que siempre trabajen sobre una carpeta. Entonces nosotros supongamos que tenemos unos archivos que están, en este caso los tengo acá en mis documentos, tengo archivo cortinilla 2, fondo 2, salida, efectos, gente, supongamos. Y a la vez yo tengo unos efectos en alguna memoria y estos archivos a lo mejor los tengo sueltos en la memoria o en una carpeta, como sea. La idea es que yo concentre esos archivos en una sola carpeta. ¿Por qué? Porque es muy importante que si yo hoy estoy trabajando una sesión de trabajo de audio y mañana la continúo, pero hoy estoy empleando archivos de una memoria y supongamos que mañana yo no tengo esa memoria, esa memoria USB. Entonces ¿qué va a pasar? El programa va a pedir dónde están esos archivos. La diferencia de Audacity es que crea unos archivos internos, una especie de archivos propios, que entonces va a trabajar con ellos. Pero en el caso de Audition sí requiere de esos archivos originales los cuales importamos por primera vez. Por eso es muy importante que entonces creamos primero una carpeta de trabajo donde vamos a crear esos archivos o donde vamos a tener esos archivos con los cuales vamos a trabajar. En este caso como vemos estamos trabajando con una memoria USB donde yo tengo archivos. Esos archivos simplemente los copio. En este caso me voy a mis documentos. Ahí voy a crear una nueva carpeta de trabajo tal cual se va a llamar mi audio final. En este caso a lo mejor se va a llamar audio recreación. Entonces aquí yo tengo yo mi carpeta. Ahí pego mis archivos que yo copié de mi memoria o voy copiando entre memorias que yo ocupe. Y además voy a copiar los archivos que yo tenga por así decirlo regados o por toda mi computadora. En este caso a lo mejor ya nada más ocupo... Este no lo voy a ocupar supongamos o vamos a pensar que este no lo vamos a ocupar. Entonces copio estos y entro otra vez a la carpeta la que yo cree donde voy a trabajar. Ahí pego esos archivos y entonces de tal modo ya tengo todos esos archivos en una sola carpeta. ¿Sí? Copiados. ¿Para qué? También además para que yo si en algún momento modifico cualquiera de estos no se modifique mi archivo original. Bueno, entonces mi archivo original serían estos. Por lo tanto yo estoy asegurándome de que estos archivos son una copia de los otros. Entonces sí es muy importante que tengan una carpeta de trabajo para que vayan importando sus audios a los programas de audio. El siguiente paso entonces es la grabación, ya sea de voces o cualquier otro audio que conectemos a la computadora, como ya vimos anteriormente en la configuración. En este caso tomaremos de ejemplo una nota informativa, la cual contendrá una voz, en este caso va a ser la mía como si fuera el reportero. Y ocuparemos fragmentos de una conferencia para que vean cómo se realizan los cortes y acomodo de ese material. El cual entonces vamos a leer de manera corrida sin detener la grabación y con la recomendación que el locutor lea de manera continua y en caso de algún error en lectura retome desde el punto o coma anterior para que no pierda intención esa lectura y sobre todo pues hablar fuerte. En este caso para la grabación de la conferencia se ocuparon aplicaciones como las que ya también vimos anteriormente. Recuerden la configuración de 44100 Hz de valor. Bueno, comencemos una exploración rápida del programa. Aquí tenemos los controles de pausa, reproducir, detener, regresar, adelantar y comenzar a grabar. Estas son herramientas de trabajo las cuales vamos a ir viendo de manera rápida posteriormente. Aquí tenemos el monitoreo de volumen. Este nos va a servir para tener un óptimo control de volumen en toda la reproducción y grabación de los audios. Bueno, como les digo yo ya tengo un guión ya previamente escrito, el cual voy a leer. Si me equivoco retomo desde un punto o coma anterior y debo de comenzar a grabar. Recuerden que para la grabación de voces es en la opción mono o un canal. En este caso aquí la tenemos. Si no tienen ustedes dos, ustedes seleccionen uno. Y tal cual vamos a comenzar a grabar. En la pasada semana de la comunicación de la FESA Catlán se presentó en su segundo día, martes 27 de septiembre, el periodista Daniel Izárraga. Si se fijan aquí mi audio está un poco bajo, entonces debo irme a dispositivos de grabación. Subirle al volumen. Si. Y en este caso la grabación ya mejoró. Si. Entonces lo que debo de haceros, lo que debo de hacer otra vez es comenzar a leer. En la pasada semana de la comunicación de la FESA Catlán se presentó en su segundo día, martes 27 de septiembre, el periodista Daniel Izárraga. El periodista Daniel Izárraga. Premio Nacional de Periodismo 2014. En la conferencia... Premio Nacional de Periodismo 2014. En la conferencia Metodología y Nuevas Tendencias en el Periodismo de Investigación. Ahí yo dejo una pausa muy breve porque va a entrar un insert o un fragmento de la conferencia. Y yo continúo a fin de cuentas. Esos cortes yo los voy a hacer posteriormente. La intención de la conferencia fue platicar la importancia de fomentar en los alumnos el periodismo de investigación y no sólo la filtración... Y no sólo la... Y no sólo la filtración de datos para... Y no sólo la... Y no sólo la filtración de datos para provocar sean los mismos reporteros... Y no sólo... Y no sólo por filtración de datos para provocar sean los mismos reporteros quienes rompan la barrera... Quienes rompan la barrera de la información que no está a simple vista. Hago otra pausa ligera o continúo mi lectura. No importa. Ahí va un fragmento de la entrevista. Lizárraga aseguró que la desventaja del periodismo mexicano ante otros países es la... Es la mala formación de periodistas, ya que no existe una escuela mexicana de investigación. Otro insert. De este modo, y con gran participación de los estudiantes, se mostró la visión profesional de la realidad laboral. Ahí ya termina mi nota y simplemente detengo con este botón la grabación. Para guardar este proyecto, entonces lo que tengo que hacer es ir, dirigirme a archivo, guardar proyecto. Y aquí me aparece una advertencia de que yo voy a guardar un proyecto, es decir, un archivo de trabajo del propio Audacity. Entonces, no significa que ese archivo que yo estoy guardando sea un archivo de audio. Solamente es un archivo de proyecto, el cual contiene audios internos del Audacity, para que yo pueda trabajarlos posteriormente. En este caso, le digo a aceptar. ¿Dónde lo voy a guardar? Recuerden que anteriormente nosotros ya debimos haber copiado los archivos en una carpeta de trabajo. Entonces, en este caso, esa carpeta a lo mejor se llamaba nota. Y en nota, yo voy a grabar el archivo sesión nota, supongamos. Entonces, aquí en sesión nota, esto lo tengo, documentos, nota, sesión nota. Aquí ya se creó el archivo de Audacity y un archivo que contiene los audios que yo haya grabado dentro del mismo Audacity. En esta carpeta, entonces, de nota, yo también debo de copiar, dirigirme a mi dispositivo, que en este caso es un teléfono con sistema operativo Android. Voy a buscar la carpeta del programa, que en este caso es este. Y aquí yo tengo mi archivo de la conferencia. Entonces, lo copio y también lo pego en nota. Entonces, aquí ya tengo mis audios importantes. Se llama Lizárraga 1, es el audio de la conferencia. Y mi sesión nota, que es hasta ahorita, la grabación de voces. Aquí todavía no hemos hecho ningún corte ni ninguna edición. Después de haber realizado la grabación de voces, el siguiente paso es limpiar esas voces, ya sea en cuanto a ruidos extraños que tuviera o en cuanto a errores. En este caso, les digo que tenemos varias herramientas. En este caso es la herramienta de selección y, más común, también puede ser la herramienta de ampliación o zoom equivalente a estos controles que están de este lado. Estos son muy usados porque yo me tengo que acercar al audio de tal manera que seleccione momentos específicos de un sonido. Si recuerdan, pues entonces reproducimos. Y yo es cuando estaba dando la explicación. Pero eso no me interesa. A fin de cuentas, lo que me interesa simplemente es la nota, que al parecer es desde aquí. En la pasada semana de la comunicación de la FESA Catlán, así es. Entonces es todo esto, todo esto. Ahí hay un error. Por aquí va a acabar. Ahí acaba. Ahí ya termina. Entonces, esta parte no me interesa. Simplemente tengo que tener la herramienta de selección y arrastro el cursor del mouse en un área específica para borrar. Si se fijan, otra vez lo vuelvo a hacer. Aquí. Tecleo suprimir en el teclado y desaparezco un audio. Y recordarán que desde aquí es el audio que no me interesa tampoco. Entonces, todo esto en área sombreada no me interesa. Le digo eliminar con botón suprimir en el teclado y se elimina. De este modo, entonces, ya tengo tal cual la nota. Sabiendo que hay errores de la locución. Entonces, ahora sí me acerco. Agarro la herramienta de ampliación. Y hago acercamientos simplemente arrastrando con el mouse. O me voy alejando o acercando de este modo. Con herramienta de selección, otra vez retomo para saber. Si se fijan, hay un error. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eliminar esta parte. Yo selecciono esa parte. Sean cuidadosos de no seleccionar algo que no les interesa. Borrar. Entonces, por ejemplo, aquí. Aquí el cursor cambia a una mano de tal modo que yo esta selección la puedo reajustar. Elimino esa parte sombreada. ¿Y qué pasó? La grabación, entonces, queda así. Premio Nacional de Periodismo 2014 en la conferencia Metodología y Nuevas Tendencias en el Periodismo de Investigación. Ahí yo dejo una pausa muy breve porque va a entrar un insert o un fragmento de la conferencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nuevas Tendencias en el Periodismo de Investigación. Aquí yo debo de recortar. Lo que debo de hacer, entonces, es dividir. Voy a editar, recortar límites y dividir. Entonces, yo ya tengo dos audios. Si se fijan, al darle doble clic se sombrean automáticamente los audios por separado. Con esta herramienta, herramienta de desplazamiento en el tiempo, entonces yo puedo mover cada uno de esos audios de tal modo que los voy arrastrando en el tiempo. Aquí, si se fijan, tengo valor 0, valor 15, valor 1. Significa los segundos o el tiempo. En este caso, un minuto. Aquí yo simplemente puedo ir nada más ahorita haciendo una llamada de edición de voces. Entonces, yo los voy a hacer posteriormente. La intención de la conferencia fue platicarle... Entonces, ¿qué ocurre? Otra vez, ahí retoma la nota. Hago un acercamiento. Y lo que voy a hacer es todo esto eliminarlo. Eso no me interesa. ¿Por qué? Porque ahí dijimos que va un fragmento de la entrevista. Ahorita podemos después separar para dar más espacio. La intención de la conferencia fue platicar la importancia de fomentar en los alumnos el periodismo de investigación y no solo la filtración. Y no solo la filtración de datos para todo. Y no solo la... Y no solo la filtración de datos. Si se fijan, ahí es donde yo tengo que hacer todavía otro recorte más. Entonces, nos valemos otra vez de las herramientas de selección y de ampliación. Ahí yo voy a hacer un recorte. Dividir. Que este texto dice así. Y no solo la... El periodismo de investigación... Aquí dice, y no solo. Y no solo la filtración. Entonces, ¿qué ocurre? Toda esta parte es la que voy a eliminar. Y dice así. Y no solo la filtración de datos para probar... Que no está a simple vista. Aquí era más bien, ¿verdad? Entonces, todo esto más bien. Y no solo por filtración de datos para provocarse a los mismos reporteros quienes rompan la barrera... Quienes rompan la barrera de la información que no está a simple vista. Quienes rompan... El mino. Que no solo la filtración de datos para provocarse a los mismos reporteros quienes rompan la barrera de la información que no está a simple vista. Hago otra pausa ligera o continuo. Mi lectura no importa. Ahí va un fragmento de la entrevista. ¿Qué pasa? A lo mejor yo quiero silenciar esta parte. No cortarla. Recordemos que si la recortamos... Esta parte de la derecha se va a pegar hacia acá a la izquierda. O si dividimos, pues a lo mejor me queda ese hueco. Pero simplemente yo quiero generar un silencio. De todos modos, recordemos que estos silencios, estos huecos son silencios. Entonces, este fragmento sombrado, yo lo quiero silenciar, me voy a generar y la opción silenciar. ¿Qué pasa? Me dice un tiempo aquí en específico, que es el tiempo de la selección. Le digo aceptar. ¿Y qué ocurrió? Pero aquí, si se fijan, ya se incluyó una línea, la cual significa silencio también. Entonces, cuando reproduce... Ahí, ¿qué pasa? ¿Sí? Es simplemente silencio como tal. De Zárraga aseguró que la desventaja del periodismo mexicano, ante otros países, es la mala formación... Aquí hay otro error, entonces, es la... Es la mala formación de periodistas, ya que no existe... El error, lo selecciono y lo elimino... ...de otros países, es la mala formación de periodistas, ya que no existe una escuela mexicana de investigación. Otro insert. Aquí, a lo mejor eso va... Lo divido y borro, ¿sí? Entonces, ya tengo este elemento para poder mover. Sería el equivalente a generar este sonido, pero aquí es un solo audio. Si yo muevo este, vean cómo se mueve por completo todo este audio. Entonces, aquí, después, pues a lo mejor me va a convenir simplemente hacer esto otra vez. Entonces, recortar, eliminar especial, dividir y borrar. Se mostró la visión profesional de la realidad laboral. Y ahí acaba, ¿sí? Entonces, de este modo nosotros ya eliminamos errores. Yo escojo la herramienta de ampliación y con clics me voy acercando. Con la tecla Shift y clics me voy alejando. ¿Sí? Entonces, yo de este modo manejo el zoom para tener una mejor visión de mi audio. Esto fue el trabajo de la edición en Audacity. A continuación, el trabajo en Audition. El trabajo en Audition es muy similar a Audacity. Recordemos que tenemos dos vistas. Esa es la diferencia. La vista de forma de onda o editor de audios independientes o el multipista. En este caso, solamente estamos trabajando con forma de onda. Las herramientas aquí las vamos a tener en la parte superior del programa. En este caso, ahorita están deshabilitadas. Algunas se habilitan con la vista multitrack o multipista. Aquí, simplemente con la herramienta también de selección, que es una herramienta similar a la de Audacity. Voy ubicando fragmentos de los audios. Fragmentos del audio. Esa parte no me interesa. Entonces, ¿qué pasa? Esta parte no me interesa. También hago una selección con el clic izquierdo, el botón izquierdo del mouse. Selecciono otra vez el botón suprimir. Y se elimina esa parte del audio que no me interesa. En la pasada semana de la comunidad de metodología, en la conferencia de metodología y nuevas tendencias de 14. En la conferencia de metodología, en la conferencia de metodología, en la conferencia de metodología, en la conferencia de metodología. Ahí. Selecciono otra parte, otro error y suprimir. En la conferencia de metodología, 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 en la conferencia de metodología. Entonces, de este modo, yo elimino fragmentos del audio que no me interesan. Sea por error o simplemente por algo que no quiero. Es muy común que los audios se graben con un ligero giz o un zumbido en el ambiente. ¿Sí? Ejemplo esto. Para este caso, nosotros tenemos que recurrir a la opción reductor de ruido. Tenemos que seleccionar esa parte sin voz, ese fragmento sin voz. Nos vamos a efectos, arriba en el menú efectos. Enseguida, reducción de ruido y restauración. Y la opción reducción de ruido proceso. ¿Sí? Aquí tenemos que dar clic en este botón. Capturar impresión de ruido. De este modo, captura precisamente esa parte que queremos eliminar de todo el ruido. A pesar de que ahorita solamente hayamos seleccionado una parte sin voz. Ahora, lo que tenemos que hacer es seleccionar toda la fila. Es decir, todo el audio. Para poder aplicar este proceso de captura de impresión de ruido o reducción de ruido en todo el audio. Le damos aplicar o antes de aplicar escuchamos. En la pasada semana de la comunicación de la PSA. Como se oye. Se presentó en el segundo día. Ya ha trabajado este proceso. Este botón nos serviría para encender o apagar el proceso que estemos trabajando. Es decir, comparar o aplicar un bypass para comparar cómo venía ese audio originalmente. Así sería originalmente. Y así sería al estar trabajando esta ventana. Vamos a escuchar. En la pasada semana de la comunicación de la PSA Catlán. Se presentó en el segundo día. Se presentó en su segundo día. Martes 27 de... Ok. Vamos a aplicar. Y ha sido trabajado este reductor de ruido. Incluso ahí había otro error que yo noto. La comunicación de la PSA Catlán. Se presentó en el segundo día. Se presentó en su segundo... Ahí está. La PSA Catlán. Se presentó en su segundo día. Martes 27 de septiembre. El periodista Daniel Izárraga. De este modo entonces ya editamos la voz. Simplemente aquí hay que darle guardar. Porque nosotros ya previamente habíamos guardado como. O sea, ya habíamos guardado el archivo por primera vez. Ahorita constantemente. Nada más hay que darle guardar por los cambios que vayamos haciendo. Y listo. Así editamos la voz o cualquier audio con recortes en Adobe Audition. Ahora vamos a ver cómo un audio ya existente también lo podemos recortar. Que en este caso, como estamos ocupando de ejemplo la conferencia. Vamos a importarlo. Recordemos que nosotros ya lo tenemos aquí. En este caso es Lizárraga 1 en mi carpeta Nota. Entonces lo que debo de hacer es importar tal cual mi audio. Dentro de Audacity me voy a Archivo. Importar. Selecciono mi audio. Lo empieza a cargar. Ahí como dura un poquito. Pues entonces también depende. De la velocidad de la computadora. De la duración del archivo. Del peso del archivo. Varias características. De este modo ya fue importado el audio. En la selección de este material. Yo ya debía haber escuchado previamente el audio. Y debía haber anotado los tiempos de los fragmentos que me interesan. Es decir, haber calificado el material. Entonces, en este caso, a mí me interesa del minuto 2.8 al minuto 2.26 segundos. Lo que yo necesito es ubicar precisamente ese fragmento en el tiempo. Entonces, yo aquí voy ubicando. El cursor. Y en la parte de acá abajo. Es donde me está diciendo. Donde estoy ubicando el cabezal. De reproducción. Entonces, yo me acerco a lo mejor para tener una mejor. Visión del audio. Y si les dije. Me interesa del 2.8. Más o menos debe ser por aquí. Voy en el 2.5. Porque me parece que el periodismo está cambiando radicalmente. Y a mí me inquieta mucho ver. Está pasando en toda Latinoamérica. Pero me inquieta de manera especial nuestro país. Porque cada vez siento que hay más distancia entre lo que está pasando en la calle y lo que está pasando en las universidades. Entonces, ese fragmento me interesa. Yo me acerco. Es algo similar a lo que nosotros ya hicimos. En el caso de la edición de voces. Me voy al 2.8. ¿Qué hacemos? Lo de atrás no me interesa. Pero a lo mejor en algún momento decido que sí. Hay dos opciones. O en realidad hago aquí. Tal cual una separación. Recortar límites. Dividir. Aquí ya tengo dos audios. Este, supongamos, no me interesa. Pero, ¿qué va a pasar? Si yo lo elimino, se recorre completamente hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ya se pegó al inicio. Se fue hasta el inicio del documento. Pero yo no quiero eso. Entonces, lo que yo nada más debo de hacer es eliminar, dividir y borrar. De este modo, yo estoy conservando esta parte del audio en su tiempo. Entonces, me acerco otra vez para obtener el segundo recorte. Que dijimos aproximadamente al 2.26. Está pasando las universidades. Ahí. Termina universidades. Ahí ya me interesa que el conferencista termine este fragmentito del audio. Y después regreso otra vez a mi nota. Entonces, ¿qué debo de hacer? Ahí otra vez. Visión. Separar o dividir. Lo que está pasando en la calle. Lo que está pasando en las universidades. Yo me di cuenta con el transuso de los años que... Eso ya no me interesa. Ahora me interesa audio que es de más adelante. Al 16.1. Entonces, ¿qué pasa? Pues tengo que moverme. Tal cual hasta el 16.1. A lo mejor me conviene más bien alejarme. Y me voy al 16 aproximadamente. Herramienta de acercamiento. Ellos son los que rompen las banderas del poder. Que tienen eso bajo secreto. Y los reporteros son los que ponen eso al descubierto. No es una fuente que... Supongamos que me interesa desde. Y los reporteros. Y los reporteros son los que ponen eso al descubierto. Entonces, ¿qué hago? Ahí otra vez me voy a edición. ¿Y qué tengo que hacer? Dividir, ¿verdad? Esta parte, entonces, si nos alejamos. Yo tengo una parte seleccionada y otra parte no seleccionada. Mi primer insert selecciono lo otro, ¿no? Y ahí corto. Pero, ¿qué pasó? Se pega hacia la izquierda. No me interesa. Entonces es recortar. Entonces, es editar. Dividir y borrar. ¿Sí? Aquí otra vez a lo mejor me acerco. Los reporteros son los que ponen eso al descubierto. No es una fuente que llega y te pone un expediente. No es una fuente que te filtra algo. No es conseguir una averiguación pre-intranscribirla. Eso se llama pre-intranscribirla. Si ustedes hacen eso... Hasta ahí. Sí, entonces, hasta ahí me interesa mi segundo fragmento. ¿Qué tengo que hacer? Dividir. ¿Sí? Localizo mi segundo fragmento del audio. A lo mejor me interesa algo de más acá adelante. No es nada fácil. Lo que quiero que entiendan es la diferencia. La diferencia es cuando los reporteros la apropen. Tienen algo que aportar. Rompen el secreto. El secreto de alguien que lo quiere mantener oculto. ¿Qué hacen? Hasta ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Me interesa, supongamos, hasta mantener oculto. Selecciono desde donde empiezo. Hasta la otra parte. Y divido y borro. Entonces, después de haber recortado mis fragmentos de audio, ¿qué tengo que hacer? Pues tal cual. Dirigirlos a las partes específicas donde me interesa. Y recuerden que el orden nosotros lo podemos alterar. En este caso, este audio, el último, lo quiero a lo mejor antes de. Entonces, yo lo muevo donde lo quiero, precisamente. Entonces, estos audios, los van para acá. ¿Qué va a pasar? Yo estoy acercándome respecto al tiempo. Lo que está pasando en la calle, lo que está pasando en las universidades. La intención de la conferencia fue platicar la importancia de fomentar en los alumnos el periodismo de investigación. Y voy escuchando, tal cual. A simple vista. Y los recorteros son los que ponen eso al descubierto. No es una fuente que llegue, te pone, no les permite. No es una fuente que te filtra algo. No es... Sí, aquí debe estar el audio de la locución. No es una fuente que se llama el periodismo de filtración. Lezárraga aseguró que la desventaja del periodismo mexicano, ante otros países, es la mala formación de periodistas. Mexicana de investigación. Lo que quiero que entiendan es la diferencia. La diferencia es cuando los remateros le apropen. Se llama el periodismo de filtración. ¿Por qué los reporteros actualmente hemos perdido la confianza de la gente? Pues más bien, aquí movimos los audios del modo que sí nos gusten. Ahí más bien, la intención era así. Eso se llama periodismo de filtración. Lo que quiero que entiendan... ¿Por qué los reporteros actualmente hemos perdido la confianza de la gente? Nosotros somos los ojos de la sociedad, independientemente de quién esté en el poder. De este modo, y con gran participación de los estudiantes, se mostró la visión profesional de la realidad laboral. Y ahí hemos terminado el armado de nuestro audio. A continuación vamos a ver el armado de nuestro audio en Adobe Audition. Calificando el material de nuestra conferencia, cortando y recortando tal. Lo primero que tenemos que hacer es importar ese audio de la conferencia. Recuerden que ya lo tenemos nosotros copiado en la carpeta. Entonces le damos a abrir archivo. En este caso, este es nuestro audio de la conferencia. El programa lo empieza a importar. Y después de haberlo ya importado, entonces tenemos que ir seleccionando el material. Pero recuerden que aquí estamos trabajando el audio de manera independiente. Entonces, es decir, no podemos ver la locución. Esto es por cuestiones de trabajo a fin de cuentas. Pero algo muy importante. Recuerden que cualquier modificación que nosotros hagamos aquí, va a ser afectada directamente sobre nuestro audio original. Entonces, vamos a trabajar con el multipista. Tenemos que irnos a multipista. Y aquí tenemos que darle un nombre a la sesión. Ejemplo, nota. Conferencia. Y vamos a ponerle Audition para encontrar las diferencias. Para tener los dos archivos trabajados en Audition y Audacity. En este caso, voy a seleccionar la carpeta donde esté trabajándola. Es nota. Y aquí en nota, nosotros vamos a crearle una carpeta que solamente se llame Audition para Audition nota. Para no confundirnos de más. Entonces, estos valores se quedan prácticamente como tal. Ya pusimos nombre. Ubicación de la carpeta. Aquí le dejamos ninguno. Manejamos el valor de 44.100 en el muestreo o sampleo. 16 bits y estéreo. De este modo, aquí entonces ya estamos viendo la opción multipista o multitrack de Adobe Audition. Lo que tenemos que hacer es importar nuestros audios que tenemos enlistados en la carpeta, en la ventana o panel archivos. En este caso, frío nota. Lo arrastro como tal para acá. Y liste arraga. A lo mejor lo arrastro para acá. Entonces, en este caso, yo minimizo. Tengo los controles de zoom. ¿Sí? Un zoom vertical. Aquí es un zoom horizontal. ¿Sí? Y aquí nos alejamos completamente del zoom. A fin de cuentas, es familiarizarse con el programa porque tiene muchas más opciones que Audacity. Sobre esta regla de tiempo, nosotros podemos darle botón derecho. O control secundario del mouse. Y entonces nos acercamos a una parte específica de un audio. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, otra vez me alejo con los botones de zoom. Y ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Otra vez prácticamente calificar el material que tenemos de la conferencia. Me interesa del minuto 2 con 8 segundos al minuto 2 con 26 segundos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tal cual, prácticamente acercarme al minuto 2 aproximadamente. Y aquí tengo otra vez las herramientas de trabajo. Minuto 2. Porque me parece que el periodismo está cambiando radicalmente. Y a mí me... Aquí me interesa. Aquí tenemos una opción interesante. Porque podemos recortar el audio de una manera más rápida. Es decir, me posiciono en un extremo, o sea, izquierda o derecha del elemento el cual quiero recortar. Y si se fijan, el cursor cambió por una especie de corchete rojo. Entonces, ese corchete rojo yo lo arrastro a cualquier punto donde yo quiera recortar. Y ahí ya prácticamente recorté. Eliminé esa parte anterior del audio que no me interesa. Que el periodismo está cambiando radicalmente. Y a mí me inquieta mucho ver... Está pasando en toda Latinoamérica. Pero me inquieta de manera especial nuestro país. Porque cada vez siento que hay más distancia entre lo que está pasando en la calle y lo que está pasando en las universidades. Ahí. Hasta ahí me interesa. ¿Qué puedo hacer? Entonces, ahí quiero recortar. Recurro a esta herramienta. Herramienta de cuchilla en clips o comando R. Le doy clic. Y ahí partí ese audio. Entonces ya tengo un audio por acá. Y otro audio el cual yo puedo desplazar entre... Entre tracks. ¿Sí? No lo muevo para no perder mi calificación de material. Porque yo ya tengo una lista de los audios que me interesan. De este fragmento. De esta conferencia. Entonces, en este caso, ahora yo busco otra parte específica del tiempo. Me interesa del minuto 16 con un segundo al 16.17 aproximadamente. Entonces me acerco del 16 aproximadamente. Les digo... Entonces, los reporteros son los que ponen eso al descubierto. ¿Sí? Entonces, los reporteros son los que ponen eso al descubierto. Y los reporteros son los que ponen eso al descubierto. ¿Qué va a pasar? Ahí yo quiero recortar. O sea, quiero desde ahí comenzar. Entonces, recuerden la opción del corchete rojo. Me tendría que ir hasta el extremo izquierdo de este audio. Y arrastro. Simplemente voy arrastrando hacia acá. O aquí le aplico R. Que era la navaja. Le doy un clic. Ahí ya hice un corte de esos audios. ¿Sí? Me voy a la herramienta de mover. Selecciono el audio que no me interesaba. Y lo elimino. ¿Sí? Entonces, así prácticamente yo ya voy teniendo mis recortes de audio. Entonces, ahí hemos dicho que me interesa. Desde aquí hasta el 17. Ahí me interesa. ¿Qué va a pasar? Entonces, selecciono la herramienta de la navaja por recorte. Ahí corto. Entonces, esto sí me interesa. A lo mejor este de una vez ya lo puedo un poco mover para irme guiando respecto al audio. Entonces, simplemente así hay que hacer los recortes. En este caso no lo muevo porque no quiero mover el tiempo que tiene relacionado este audio. Entonces, yo me voy guiando por esta regla de tiempo y voy ubicando mis fragmentos que me interesa. Y voy haciendo los recortes como tal. Después de haber hecho mi recorte de esos audios, entonces yo ya puedo tal cual desplazarme o desplazar esos audios. Herramienta de movimiento. O hago una selección de todos ellos y los voy moviendo en conjunto. ¿Sí? Mejor todos estos. Los selecciono y los muevo hasta acá. Y de este modo tenemos algo similar, entonces, respecto a Audacity. Yo voy acomodando los audios. Aquí recordarán que no grabé la nota por completo o mi fragmento de locución. No grabé completo, simplemente el ejemplo. Entonces, vamos a ir acomodando todos nuestros audios, nuestros inserts, respecto a mi audio o locución KIA original. Hasta ahora hemos visto cómo editar audios que van sonando de manera independiente o ligada. Suena uno, empieza otro, empieza otro, empieza otro. ¿Sí? Pero, ¿qué va a pasar cuando queremos mezclar con una canción? Por ejemplo, un tema musical. Entonces, sí es muy importante aprender cómo vamos a mandar a segundo plano o incluso tercer plano algunos audios. Para eso tenemos, lógicamente, recurrir a un nuevo track, pero antes vamos a incluir o importar un nuevo audio. En este caso, recuerden que ese audio ya debe estar importado, copiado en la carpeta de trabajo, la cual ustedes ya hicieron y donde van incluyendo todos los audios. En este caso, esta es mi canción o mi tema musical. Le digo abrir, le importa el programa. Entonces, se incluye más abajo. Si se fijan, primer pista es la que me incluye mi locución. Esta otra pista, donde vemos canal izquierdo y canal derecho, es donde está grabada la conferencia. Y hasta el último, tenemos otra nueva pista, donde está otra vez canal izquierdo y acá abajo canal derecho. Y este es mi audio de mi tema musical. ¿Qué va a pasar cuando nosotros reproducimos? Si se fijan, la voz queda en un segundo plano, es decir, compite con la música y no se entiende tal cual la voz. Lo que necesitamos es bajar el volumen a la pista musical. Pero en dado caso, ¿por qué no decidir subirle a la voz? Esto es algo que deben de tomar muy en cuenta porque debemos ya previamente nosotros haber ajustado el volumen de la voz en un nivel correcto para que entonces partamos de este nivel óptimo de la voz para comenzar a bajar los otros audios. En este caso ya tenemos nuestro nivel de voz correcto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a bajar esos audios. Podemos minimizar nuestras pistas porque a lo mejor nos interfieren visualmente, nos estorban con otra pista que vayamos a mezclar de más abajo. Algún cambio le vamos a hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Supongamos que solamente a la primera parte de esta alobución, es decir, esto, supongamos que solamente eso va a ir fondeado. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Entonces, acuérdense que tenemos que seleccionar donde vamos a hacer un corte, editar, recortar y dividir. Ahí tenemos dos audios. En este caso, supongamos que este no me gusta. Este audio de en medio no nos sirve. ¿Qué tenemos que hacer? Eliminar. Le decimos recortar y bajar. Ahí está. Lo que hay que hacer es a esta parte, justamente cuando empieza la alocución, tenemos que mandarla a un segundo plano o bajarle volumen en esta zona. Vamos a acercarnos para que lo puedan apreciar mejor. Y mediante esta herramienta, que se llama herramienta de envolvente, nosotros vamos a crear unos puntos. Si se fijan, aquí al centro ya se creó un punto. Y se modifica una línea y a la vez se modifica la forma de onda. ¿Pueden ver qué está pasando? Entonces, estoy modificando tal cual el volumen. Al estar modificando la altura de la onda, estamos modificando la amplitud. Esto es el volumen de una onda. Entonces, supongamos que aquí, yo es cuando quiero empezar a bajar. Ahí se crearon dos puntitos o dos envolventes o nodos. Enseguida vamos a crear otro. Adelante. Noten bien qué es lo que está pasando. Y estamos, por así decirlo, achicando esa onda. Y cuando nosotros reproducimos, otra vez herramienta de selección, vean qué va a pasar. En la pasada semana de la comunicación de la fresa catar, se presentó el proceso de utilidad. Parte 27 de octubre. Sí. Ahí qué pasa. Nosotros notamos que a fin de cuentas le está faltando todavía bajar más volumen. Entonces, ¿qué hago? Otra vez. Aplico una reducción. Reproduzco. En la pasada semana de la comunicación de la fresa catar, se presentó el segundo día, martes 27 de septiembre, el periodista Daniel Dizarraga. Ok. Ahí, por ejemplo, ya quedó. Ahora, ¿qué pasa si al final de esta canción, de este tema musical, se corta de repente? Y yo no quiero eso. Yo quiero que gradualmente vaya bajando. Entonces, tenemos que seleccionar desde dónde queremos que desaparezca y hasta dónde. En este caso, al final del audio, nos vamos a Efecto, Desvanecer Progresivamente y vean. Tal cual ya quedó. Si reproducimos, la música va a ir bajando sutilmente. El periodismo está cambiando radicalmente. ¿Se inotaron? Entonces, a fin de cuentas, pues ahí nosotros estamos aplicando un fade out o desvanecimiento. Ahora, supongamos que más bien no me interesaba la canción desde el inicio. ¿Qué tenemos que hacer? Acuérdense que esto, entonces seleccionamos, editar, eliminación, eliminar especial, dividir y borrar. Ahora, ¿qué pasa aquí? Cuando entra la canción, entra de golpe, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, pero en el caso contrario. Aparecer o fade in. Entonces, seleccionamos. Nos vamos a Efecto. Y Aparecer Progresivamente. De este modo ya se modifica la forma de onda. Le damos Reproducir. En la pasada semana de la comunicación de la FESA Catlán se presentó en su segundo día. ¿Y qué pasa? A lo mejor aquí yo noto un error. Que el audio empieza a bajar cuando ya está hablando el locutor. Entonces, darle clic y esos envolventes, modificarlos. Reproducimos. En la pasada semana de la comunicación de la FESA Catlán se presentó en su segundo día. Así es. Ahora, si por el contrario no queremos modificar audios de manera independiente, o sea, a un bloque, sino más bien queremos modificar todo el volumen a un track. Entonces, mediante esta opción, subimos el volumen. A lo mejor yo le quiero subir unos 3 decibeles. Reproduzco. En la pasada semana de la comunicación de la FESA Catlán se presentó en su segundo día, martes 27 de septiembre, el periodista Daniel Dizarraga. A lo mejor noto que le falta un poquito más. En la pasada semana de la comunicación de la FESA Catlán se presentó en su segundo día, martes 27 de septiembre, el periodista Daniel Dizarraga. Y de este modo, entonces, ajustamos el volumen de elementos o en sí de alguna pista en particular. A continuación trabajaremos el ajuste de volumen, pero con Adobe Audition. También tenemos que importar nuestra pista de audio. Es esta. La importe el programa y nosotros la tenemos que arrastrar manualmente hacia acá. Pero recordemos que primero tenemos que tener el volumen de la voz correctamente, ¿sí? Entonces, para ello, podemos valernos de estas herramientas. Una M nos permite silenciar todos los elementos de este track. Por el contrario, una S únicamente va a reproducir todos los elementos de esta pista o track. Y en el caso de una R, nosotros especificaríamos en qué track vamos a grabar. No comienza la grabación como tal. La grabación comienza, supongamos que nos vamos aquí al final. Le doy grabar. Voy a silenciar esta pista de abajo en el panel transporte. Comienzo a grabar. ¿Y qué es lo que está pasando? Ahí ya está grabando en el multipista. En este caso, vamos a poner un solo al canal de la voz. Reproduzco. Y podemos notar que el volumen está bajo. El volumen de la voz está muy bajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay varias maneras para ello. Tenemos una línea casi al centro de todos los elementos. Una línea amarilla. La cual, si yo la subo, va a subirme el volumen. Esa línea, por lo tanto, representa el volumen de cada elemento. Esa es una manera de subir el volumen. La otra manera es entrando al audio para poder verlo de manera independiente. Doble clic al elemento. Y a fin de cuentas, aquí voy a tener todo ese audio. Yo desde aquí, desde este control, le puedo subir el volumen. Y este cambio se ve reflejado también en mi multipista. Entonces, cuando reproduzco, ahí está modificado el volumen. Otro recurso muy importante, pero más avanzado, se llama compresor. El compresor, lo que va a intentar hacer de manera breve, les platico, es compensar ese volumen. Las partes bajas de un audio las va a intentar subir y las partes altas las va, como quien dice, limitar. Eso hace el compresor limitador. Eso lo obtenemos mediante este botón FX. Si se fijan, aquí cambia estas funciones de track. Y yo tengo una lista para incluir algunos procesos que quiera incluir a todo un track. Yo le doy clic a la flecha y aquí tengo categorías de procesos. Los procesos, a fin de cuentas, son alteraciones que nosotros hagamos al audio. Procesamientos que le hagamos a cualquier audio. De manera breve y sin complicaciones, damos clic en amplitud y compresión y nos vamos a compresor multibanda. Dentro del compresor multibanda, de manera breve, insisto, yo les recomiendo este ajuste preestablecido que se llama emisión. Entonces, simplemente lo seleccionamos, cerramos esta ventana y aquí ya está aplicado el compresor. Si nosotros le damos play. Notarán que la voz ya tiene presencia. Esto entonces, ¿por qué? Gracias al compresor. De este modo ya tenemos la voz en los niveles correctos. A continuación tendremos que modificar los nodos del fondo musical que queremos emplear. En este caso me acerco, creo un nodo sobre esta línea al inicio, bajo el volumen. En la pasada semana de la comunicación de la FESA Catlán, se presentó en su segundo día, martes 27 de septiembre, el periodista Daniel Esarraga. Ahí ya quedaron ajustados los volúmenes de una mejor manera. La voz en primer plano, empieza la canción y enseguida mandamos la canción como tal a segundo plano. Ese trabajo lo podemos repetir según las necesidades. Quizá aquí yo corto, hago un corte. Esa parte del audio no me interesa. ¿Y qué hago? Me acerco. Simplemente escucho. En el periodismo de investigación. En el periodismo está cambiando radio. ¿Sí? Y recuerda la opción aparecer y desaparecer. En este caso la tenemos por este ícono representado al final o al inicio de un audio seleccionado. ¿Sí? Entonces yo le doy clic izquierdo al mouse y arrastro para crear un FES. Hay distintos tipos de FES. Esto va a depender también de su música. En el periodismo de investigación. El periodismo está cambiando radicalmente. Y a mí me quita mucho. ¿Verdad? ¿Sí? Yo les recomiendo que se deslicen hacia abajo. Y también en el track maestro. Apliquen de igual manera un compresor multibanda con el ajuste emisión que nos ofrece Audition. De este modo todos los audios que vayamos mezclando van a tener un nivel correcto en la grabación. En la pasada semana de la comunicación de la FES a Catlán se presentó en su segundo día, martes 27 de septiembre. Notarán ustedes que en el vúmetro ya todo está en los niveles correctos y sobre todo no satura o no llega a rojo. El periodismo está cambiando radicalmente y a mí me inquieta mucho ver lo que está pasando en toda Latinoamérica, pero me inquieta de manera especial. De este modo entonces obtenemos una mezcla de volumen con otros audios. Ya hemos visto de manera muy breve cómo editar algunos audios en los programas Audacity y Adobe Audition. Cómo grabar, cómo editar voces, cómo calificar material, cómo importar material grabado de otras fuentes como celular. Hemos hecho ajuste de volúmenes y ahora por fin debemos exportar nuestro audio final. En ambos programas es muy sencillo. Después de haber hecho todo nuestro recorte de material y editado y ajustado volúmenes, debemos dirigirnos a Archivo, Exportar Audio, Buscar la carpeta de nuestro trabajo y ahí asignarle un nombre. En este caso pongamos Nota Final. Aquí escogeremos la calidad del audio, desde una calidad muy alta hasta una menor. Enseguida daremos Guardar. Y listo. Comenzará la exportación de nuestro audio final. Con esto obtendremos un archivo final MP3, el cual sí puede ser reproducido en la mayoría de los dispositivos. Si hemos trabajado con Adobe Audition también debemos exportar nuestro material o nuestra sesión, es decir, todo el recorte que hayamos hecho de audios. Para ello hay varias maneras. Primero debemos cerciorarnos que no haya audios que no nos interesan. Por ejemplo, este audio final debemos eliminarlo. Ahora, sin hacer alguna selección nos dirigimos a Archivo, Exportar, Mezcla Multipista y Sesión Completa. De este modo estamos diciéndole al programa que exportaremos todos los audios contenidos ahí. Nombraremos al archivo con el nombre deseado, Nota Final en Audition. Escogeremos la ruta en la cual será guardado ese audio. Aquí escogeremos el formato de grabación final. Hay varios archivos que ofrece Audition. El más común MP3. Estos valores se quedan igual y aquí sí es necesario cambiar algunas cosas. En Ajustes de formato daremos clic en Cambiar y escogeremos la calidad. Les recuerdo que la calidad estándar es 128. Valores más altos nos ofrecen mayor calidad. Damos a Aceptar. Y comienza a exportar. Hace una mezcla de todo lo que haya ahí. Otra opción para exportar en Audition es seleccionar los audios los cuales nos interesan. Daremos clic a cada audio que nos interesa con la tecla Control. Y enseguida nos dirigimos a Archivo, Exportar, Mezcla Multipista y Clips Seleccionados. El procedimiento en esta ventana es el mismo. La otra opción es seleccionar un tiempo en específico. Ejemplo, esto me interesa. Archivo, Exportar, Mezcla Multipista y Seleccion de Tiempo. Las características en esta ventana ustedes las escogen. Así es como damos por terminado este webinar de edición digital de audio. Espero les haya servido y ustedes realicen producciones ricas en efectos y fondos musicales. En este mundo de la edición de audio hay mucho más. Estén ustedes interesarse, pero sobre todo trabajar el audio de la mejor manera con mi mayor recomendación. Estar muy atento en los niveles de audio, no audios bajos ni audios saturados. Hasta pronto, soy Gerardo García Piña y fue un placer haberles compartido un poco de lo mágico de este mundo. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Mi nombre es Armando Giovanni Chávez Arriaga. Yo soy locutor desde 1997 cuando empecé en este mundo maravilloso de la voz, la expresión, la expresión oral que me cautivó y me llevó por unos senderos muy interesantes en toda mi vida. Esta es una profesión a la cual yo le he dedicado ya casi 20 años de mi existencia, en la cual me ha marcado mucho para las actividades futuras, profesionales que he realizado. Y con la cual me gustaría invitarlos a ustedes en este momento a que veamos algunas cosas, algunos conceptos muy importantes acerca de la voz, el por qué es importante ocupar nuestra voz para la expresión, el por qué es importante también educarla para proyectar de mejor manera contenidos, hacernos entender con nuestros públicos, hacer que nuestro instrumento vocal sea armonioso y por lo mismo aprovechado por todos nosotros. Vamos a ver, estamos aquí en una presentación que le hemos puesto la voz más allá de la palabra y el sonido. ¿Por qué más allá de la palabra y el sonido? La voz no solamente es el leer o el hacernos entender como lo hacemos todos los días. La voz, creo, y lo he experimentado con muchas personas que he conocido también a lo largo de esta profesión, la voz está más allá de todo, incluso el significado. La voz se gesta, se gesta en el momento en el cual nosotros vamos manejándola desde la mente. Algo que siempre le he dicho a las personas con las que comparto este tipo de contenidos es que la voz es un instrumento, es un instrumento maravilloso que se maneja con los hilos de la mente. Si bien otros instrumentos pueden tocarse con las manos, con el viento, etcétera, los instrumentos que conocemos actualmente, cuerdas, etcétera, no podrían compararse nunca con la voz. La voz es el instrumento más perfecto, perfectible y completo que puede existir. Es un instrumento maravilloso y todos tenemos una. Eso es lo interesante, que todos tenemos una y es gratis. Entonces yo les invito, con esos conceptos muy breves, pues a explorar un poquito la importancia de la voz. Bien, ¿cómo es la física? La física que se ha establecido para que exista un sonido. Bien, se requieren tres elementos principalmente para producir estos. Un cuerpo elástico que vibre, el otro es un medio elástico que propague las vibraciones. En nuestro caso, bueno, en el cuerpo elástico que vibra las cordas vocales, un medio elástico que propague las vibraciones sería también parte de cómo generar el sonido. Es una caja de resonancia que también en el tercero es una caja de resonancia que las amplifica y las haga perceptibles al oído. El medio elástico que propague las vibraciones, obviamente, es el aire. Así es como nosotros podemos percibir los sonidos de otra persona. En el espacio, por ejemplo, no puede haber sonidos. En el espacio no se perciben los sonidos por precisamente la falta de este medio elástico que propague las vibraciones. Bien, aquí estamos viendo la estructura de las cuerdas vocales. Se ve un poquito drástica la imagen, pero así son nuestras cuerdas vocales por dentro, así somos todos. Es la parte de la laringe y la faringe que se va cerrando con músculos que están alrededor proporcionando el movimiento y proporcionando la vibración. Estos dos pliegues que estoy aquí señalando, estas son nuestras cuerdas vocales. Todos los sonidos que nosotros podemos producir provienen de la vibración de este cuerpo tan sencillo y tan parecido de unas personas a otras. Es muy impresionante ver cómo es que las voces de todas las personas que hablamos son diferentes. No se parecen mucho entre sí, en algunos casos sí, obviamente, pero el medio por el cual lo producimos en la cuestión física es prácticamente la misma de persona a persona. Sea una persona bajita, sea una persona alta, sea una persona robusta, delgada, esta estructura es prácticamente la misma de persona a persona. ¿Qué es lo que hace que nuestra voz sea diferente? Lo que hace que la voz sea diferente principalmente, obviamente si hay una cuestión en la fisonomía, obviamente si hay una cuestión que tiene que ver con cuestiones hormonales, el desarrollo físico, pero lo que hace principalmente la voz diferente entre una persona y otra es una cuestión mental. Si ustedes se fijan, cuando una persona crece con un cierto apego a sus relaciones interpersonales en la familia, normalmente los hijos, por ejemplo en este caso, los hijos van a, cuando tienen un acercamiento, un buen acercamiento con sus padres, casi casi les heredan, les heredan el timbre de voz y les heredan características especiales de papá a hijo. Es así que nosotros encontramos que hay hijos que hablan muy similar a sus papás y entre hermanos hablan muy similares entre sí. Esta cuestión se debe sobre todo al apego psicológico y es por ello que es muy importante el considerar que la mente juega un papel trascendental, infinitamente trascendental en el manejo de la voz. Vamos a ver ahorita un ejemplo, vamos a ver un video en el cual es que quiero hacerles ver más o menos como la estructura de las cordas vocales es prácticamente la misma, de persona a persona, pero los sonidos que se emiten pues son abismalmente diferentes. Aquí vamos a presentarles, se va a meter una cámara, se va a insertar por la nariz de estos cantantes y vamos a ver la estructura de sus cuerdas vocales. Tenemos una soprano, un tenor, un barítono y una mezzo-soprano. Esos conductos son exactamente iguales de persona a persona, ahí lo que estamos haciendo es llegar a la laringe y principalmente a donde se encuentran se localizan las cuerdas vocales. Podemos ahí apreciar, vean la estructura de persona a persona, sin importar que sea hombre o mujer, es prácticamente la misma. Los músculos se van a empezar a envolver a las cordas vocales, es lo que producen y comienzan a producir los ángulos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Y es el tenor El flamenzo Y es la soprano Es muy impresionante Están saliendo las cámaras Y como les comentaba Pues es la estructura Esta estructura es la que hace Que se produzcan estos sonidos tan bellos Por eso es un instrumento tan Tan maravilloso y perfectible Este es el de la voz Que si lo aprendemos a ocupar y a utilizar Podemos lograr cosas realmente Impresionantes Y vamos a continuar con nuestra presentación Bien vimos ya la estructura Entonces de las cordas vocales Tenemos por ahí otro video Que si nos da tiempo Reproducir más adelante lo pondremos Vamos a ver más acerca de la estructura De lo que produce el sonido En este caso también nuestros músculos intercostales Las costillas y los músculos que se encuentran Protegiendo los pulmones Son Juegan también un papel fundamental Y sobre todo esto que es el diafragma Esta bolsita que se encuentra aquí Es Es la bolsita que permite El movimiento Completo También de los pulmones Ojo Hay que aprender a ocupar esta Esta bolsa Este diafragma El diafragma es otra cosa que Que un músculo que empuja Que permite ensanchar La capacidad pulmonar O bien que permite Restringirla Si se encuentra demasiado Pasmado este músculo diafragmal No nos va a permitir Dar una respiración completa Y bien Hay muchos deportistas que entrenan Precisamente la respiración diafragmal Porque Porque esta permite Una mayor capacidad pulmonar Por lo mismo Una mayor oxigenación de la sangre Y en el caso de la voz En el caso de los cantantes de ópera En el caso de De locutores También se ocupa Este músculo Entrenándolo De manera que pueda permitir Una mayor capacidad O bien También dar impulsos Importantes En el momento de De proyectar la voz En caso de que se requiera Una proyección fuerte Una proyección sonora amplia Este músculo Es el principal Que nos va a ayudar La respiración intercostal Comprende una respiración especial No una respiración En la cual nosotros Elevamos los hombros Nos estamos muy acostumbrados Nosotros a respirar De esa manera Es una manera errónea Por así decirlo De respirar Para el ejercicio de la voz Lo que tenemos que hacer Es expandir Los músculos intercostales De manera en que No se muevan nuestros hombros Y que esto vaya permitiendo Una mayor amplitud En nuestro espacio En nuestro espacio Pulmonar Hay cantantes No sé Bueno Por poner un ejemplo José José Era un ejemplo Muy impresionante De una voz Que era una voz De laringe Pero su capacidad Intercostal Y del movimiento De diafragma Tenía una técnica Que le permitía Si ustedes escuchan Una canción de José José De las de hace muchos años Permitía que tuviera Una continuidad En la voz Y en las estrofas Tal que no respiraba No respiraba Haciendo pausas Sino que todo era continuo Esto precisamente El ejercicio De esto Independientemente De si tengamos Una voz gruesa Una voz delgada Una voz Como se sitúe En nuestros registros Esta respiración Nos va a permitir Esa amplitud En cuanto A contener A contener Los tonos A contener El viento El aire Que nos permite A su vez Hacer vibrar Nuestro aparato fonador Bien Ejercicios Que pueden hacer Para esto Bueno Son Procurando Precisamente Inspirar Y expirar Lentamente Al momento Que ustedes Inspiren Y que metan Aire A sus pulmones Procuren Que el movimiento Que hagan Al El ensanchar Los pulmones No sea hacia arriba Sino vaya siendo Como si estuvieran Metiendo el aire Hacia la parte Del estómago Hacia la parte De la pasita Que a su vez Ensanche Los costillas A los extremos Haciendo estos ejercicios Continuamente Todo obviamente Tiene que ver Con una cuestión De ejercitar De practicar Haciéndolos continuamente Unos Seis veces O unos Cinco minutos Diarios Van a ampliar Su capacidad De pulmonar Muchísimo Eso también Este Aplica muchísimo Con los cantantes En mi caso Yo también Me he interesado Mucho por Por el estudio Del canto De la ópera Pero esto es Independientemente La voz Tiene que saber Tiene que tener Muchos más elementos Que vamos a ver A continuación Para poder Permitirnos Tener elementos Que nos Que nos dejen Hablar con mayor Amplitud Con mayor Armonía Y con Mayores capacidades Pulmonares Que vamos a ver A continuación Esto se los comentaba Hace ratito La diferencia Fundamental Que existe Entre la voz Humana Y cualquier otro Instrumento Musical Es que se trata Del único Instrumento En que la forma Y posición De la caja De resonancia Se modifica Continuamente Con esos Precisamente Ejercicios De respiración Ellos Nos permiten Adoptar Diversas Posiciones Que cambian Ampliamente O disminuyen La capacidad Así se convierte En el instrumento Más perfecto De todos Por ejemplo Una guitarra En el caso De una guitarra No podemos Cambiar La caja De resonancia No podemos Ampliarla Ya tiene Una caja De resonancia Que está Definida Por el tamaño Así igual Con otros Instrumentos En el caso De la voz Es una caja Que podemos Ampliar Disminuir Y podemos Incluso Producir Sonidos Lo más Contrastantes Con un agudo Tan tan fino O un grave Muy 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 profundo Que es un instrumento Que nos permite Hacer todo Esa amplitud De sonidos Es muy impresionante Bien La función De los resonadores Es ampliar O amplificar La conducción De la voz Emitida Y comprimen La columna De aire En la parte Del cuerpo Determinada Para amplificar La voz Subjetivamente Se tiene La impresión De estar hablando Con esa parte Del cuerpo Los resonadores Naturales Del cuerpo Humano Obviamente Están ubicados En Principalmente En la cabeza Son los que más Ocupamos En la nariz Pómulos En barbilla En huesos Occipitales Frontales Etcétera Son huesos Que nos permiten A nosotros Amplificar El sonido O bien Hay otros resonadores Que nos permiten Tener profundidad En cuanto A la emisión De sonidos Por ejemplo Hay un número También Nos habla esto Cerca de un número Y limitado Y limitado De resonadores Que dependen Del control De la persona Tengra Sobre su cuerpo Esos son Algunos De los resonadores Posibles Que se encuentran En nuestro cuerpo En la parte Superior De la cabeza En esta Funciona La presión De aire Hacia la parte Frontal De la cabeza Y se advierte Fácilmente Colocando la mano En la frente Y emitiendo La consonante Meme Percibiéndose Una vibración Clara Por ejemplo Esa es la voz De cabeza Que normalmente Ocupan Los tenores En la parte En frente Hay que hacer ejercicios Normalmente Que nos permitan El ubicar Ese tipo De resonadores Para ser conscientes Para ser conscientes Del proceso De la voz También les invitamos Por supuesto A que cada uno De estos Los vayan Más o menos Los ejercicios Vayan a Practicándolos Para que sean conscientes De los resonadores Que tienen Y ver las capacidades Que se encuentran En su propia En su propio cuerpo Bien Ese fue El resonador El de frente Hay otro resonador El pectoral Dice Casi nunca Se usa conscientemente Se utiliza Cuando se habla En un registro Bajo Verifica su efecto Colocando una mano En el pecho Y se debe sentir Que la boca Está situada En este lugar Por ejemplo La palabra Bronquios En este caso La palabra Bronquios Es una palabra Que se ubica Mucho en el pecho Si nosotros Tratamos de bajar El registro Y decir Brum Así como si estuviera Arrancando un coche Brum 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 Bronquio Bronquio Tratando de bajar La voz Ese es un resonador Que también nos va a dar Mucho cuerpo Al momento de emitir voces Nos va a dar mucho cuerpo Que nosotros Normalmente estamos Habituados a hablar Con la cabeza Con la nariz Con la nariz Que es un resonador Que vamos a ver Más adelante Podemos bajar Y hacer más Enriquecer mucho más Nuestro registro Y nuestra armonía de voz Con el uso De estos resonadores Llegamos a este Precisamente Que es el resonador Nasal Funciona automáticamente Con el fonema N Las escuelas Teatrales clásicas Lo detestan Y destirran su uso Pero fue Pero puede utilizarse Como caracterización De un personaje O una parte De su papel Por ejemplo Nosotros Cuando escuchamos A alguien Que está hablando En el metro Normalmente está Ocupando mucho La frente Y la nariz Esta es una técnica De impulso de voz Que hace que no nos Cansemos demasiado Ubicando un resonador Que fácilmente Difunde el sonido Y obviamente Es un sonido agudo Por ejemplo Cuando escuchamos Chicle, chocolate Pastilla Rebrejo Está ubicado Precisamente En la nariz Está ubicado En la parte nasal Si nosotros Tapáramos la nariz De las personas Que están gritando así Sería algo así Chicle, chocolate Pastilla Rebrejo Se corta inmediatamente La proyección Que permite este resonador Bien Ahora ¿Por qué dice aquí Que lo detestan En las escuelas Teatrales clásicas? Pues bueno Porque normalmente Lo que se pide ahí Es que ocupen Otros espacios De sus registros Y de sus resonadores Para que la voz Pueda tener más riqueza No ser una voz No ser una voz Así como de Como de De esos vendedores De periódicos ¿No? Sino que sea Una voz más enriquecida Con registros Importantes Que se ubican Sobre todo En la parte baja Y la mezcla De estos registros Y de estos resonadores Es lo que hace Que nuestro sonido Se enriquezca muchísimo También Se ubica El resonador De la laringe Es propio Del teatro africano Y del oriental Y normalmente Recuerda Cuando se hacen sonidos De No sé De algún animal Aquí podemos ubicar Perfectamente La laringe ¿No? También hay muchas veces Cuando gritamos No sabemos gritar Y gritamos normalmente Con la Con la laringe Cuando gritamos gol La gente Lo primero que hace Es ubicar el gol En la parte de la garganta Esto hace que nos lastimemos En exceso La garganta Si gritábamos gol Como Como lo gritan Pues obvio Como lo gritarían Con la técnica De De la persona Que vende Que vende En el metro Entonces No nos lastimaríamos Tanto Hay que tratar De ubicar Este resonador Es importante Porque su abuso Es lo que hace Que en la mayoría De los casos Cuando hablamos demasiado Nos lastimemos O nos cansemos Nos fatiguemos Es que tengo la Ya se me cansó la voz Es que Normalmente Lo ubicamos ahí Eso es lo que hace Que al no ocupar Y al no estar Jugando con nuestra voz Continuamente Pues obviamente Esto sufra un deterioro Porque va demasiado Enfrascado En la garganta En la laringe Principalmente El resonador occipital Se obtiene hablando En un tono alto Se comienza con Un resonador alto En la cabeza Que va subiendo El tono Ese es un resonador Muy difícil de ocupar Lo ocupan Bueno En la vieja escuela De ópera Se ocupaba Este resonador Que permitía Que bueno Sin contar antes Con microfoneos Como lo que se cuenta Con los que se cuenta Actualmente Pues las personas Que cantaban ópera En el siglo XVII XVIII Imagínense ustedes El llenar Un lugar Grande Muy muy grande Y aparte De ello El que El personaje Estuviera moviéndose En todo momento Y que aún así Se estuviera percibiendo La voz Por todas partes Estos Estas personas Principalmente Lo que entrenaban Era eso La proyección De voz Con todos Con todos Los armónicos Y con toda la riqueza Vocal que podía tener Y proyectándola Por todos lados Es decir Su cabeza Su cuerpo Se convertía En un En un Medio De resonancia Hacia afuera Y tener un Manejo Y un control Importante Y perfecto De estos resonadores Se ha perdido Mucho obviamente Porque ahorita Ya se cuenta Con el uso De micrófonos Etcétera Bueno también Las personas Que cantaban En estos lugares En esos tiempos Descansaban Un mes Es decir Tenían Una presentación Tenían sus ensayos Habituales Pero descansaban Al menos un mes Para volver A tener una presentación Y esto Era en parte Debido que también Era la proyección De la voz Y la resonancia De su cuerpo Era una Bueno demandaba Muchísimo trabajo físico Por lo cual Debían pues descansar De manera Un poquito más prolongada Pero aún así El manejo Que hacían De estos resonadores Era muy impresionante Yo Bueno en este caso Lo estamos invitando A que en este Precisamente Cuando ustedes vuelvan A hacer una grabación Normalmente nosotros Ocupamos la voz Para muchísimas cosas Para todo Pero lo ocupamos De manera Un tanto La dejamos un tanto De lado Como algo Que ya está Lo tomamos Como algo Que está Que es natural Y que está Y que se da Por algo Pues por una cuestión Que Natural En parte natural Y a la cual No tenemos que dar Tanto cuidado Pero si nos ponemos A pensar El cómo nos gusta O cómo nos gustaría Escuchar cosas Cuando nosotros Cuando nosotros Estamos escuchando Un cantante Que nos gusta Que es de nuestro agrado Que es lo que valoramos De este cantante Principalmente El que tenga Esa proyección Y ese manejo De la escena Que tenga El manejo De la armonía Y que tenga Sonidos Que sean Bellos Eso es lo que nosotros Apreciamos De un cantante Nosotros lo que debemos hacer Es trabajar Precisamente Para producir Sonidos agradables Y que a su vez Nos permitan Hablar 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 No nos cansemos Y que esté enriquecida Esta cuestión vocal Que ya nos es natural Si Pero en el momento En el que hacemos Consciente Y tomamos en cuenta Todos estos elementos Podremos lograr Empezar a hacer Un trabajo vocal Que sea de nuestro agrado Hay mucha gente Que no le gusta Escucharse grabar Y dicen Yo odio escucharme En una grabación Porque no soy yo ¿No? Esta también Es una cuestión Muy chistosa Normalmente Nosotros Los que emitimos La voz En un principio La percibimos De una manera Porque nosotros Somos los que Estamos vibrando Precisamente Para producir Esos sonidos En nuestro interior Es como cuando Nos tapamos Los oídos Y escuchamos Nuestra voz Como si fueran En audífonos Es por eso Precisamente Porque estamos Generando este sonido Al momento ya De propagarse Esta voz Al salir de nosotros Y meterse En este medio Elástico Como es el viento Llegar a otros oídos O a una grabación Por eso Se produce Este sonido Extraño Para nosotros Bueno Lo percibimos Como extraño Porque obviamente Eso es lo que Realmente Estamos emitiendo Como voz Como sonido Entonces Hay que acostumbrarnos Hay que hacerlo Perfectible Utilizando este proceso Jugando con nuestra Columna de aire Y permitiendo Que estos sonidos Se enriquezcan Que esos sonidos Sean cada vez Mejores Y en la grabación Suenen también Como parte De lo que a nosotros Nos gustaría escuchar Yo lo que le digo A las personas Con las que compartimos esto Es que Es que traten de grabar O traten de hacer sonidos Que sean De su agrado Pensando así Principalmente Si a ustedes No les gusta Lo que están haciendo ¿Cómo va a gustarle A las demás personas? Tienen que hacer Un proceso De enriquecimiento Personal Y también Un proceso De enriquecimiento En el cual Logren un producto De calidad Logren una Una grabación O un sonido Agradable Eso es principalmente De lo que se trata Esto El uso de la voz Como les comento Eso puede dar De manera natural Si Pero enriqueciéndolo Constantemente Se obtienen Resultados maravillosos Bien Bueno Entramos un poquito A esta cuestión De la locución El locutor Es la carta De presentación Del medio De comunicación Ya sea radial O televisivo En todas las exigencias Que ello representa El escucha Necesita de un locutor Que le aporte confianza Quienes ejercen Esta profesión Han de estar Muy bien Despertechados En el orden Cultural Económico Político Y social Bueno Es una cuestión De Bueno Un poco más Dirigida A la responsabilidad Social De la persona Que se encuentra Frente de un micrófono Ya sea para radio O en otros medios No solamente Es tener una linda voz Sino también saber Exactamente De lo que se está Hablando Que esa es otra parte Que ya le corresponderá De manera Pues más Personal Y objetiva A cada una de las personas Que nos estén Escuchando en este momento Contar con una buena voz Esa es una de las partes Que si implica O que abarcaría Para todas las personas Que deseen Trabajar con su instrumento vocal Contar con una buena voz Abre muchas puertas Sin embargo Es imprescindible Además En dotarse De técnicas Que permitan Precisamente Este enriquecimiento Es esta una profesión Donde el ritmo La entonación Y el matiz Desempeña Un rol básico Nosotros Normalmente Pensamos Que nosotros No tenemos Muchas voces O que no somos Buenos Para hablar La mayoría Pensamos esto Y nos flagelamos El principal O el primer enemigo De uno mismo Es uno mismo Muchas veces se dice Y es la verdad Desde niño Se nos enseñó A que A que nos calláramos Cuando estábamos jugando Gritando Cuando estábamos emitiendo Todos estos sonidos Experimentando Con todos estos Matices Que podíamos hacer Pues lo primero Que nos decían Era que nos calláramos Entonces A partir de este momento Se va haciendo Toda una Toda una cuestión De De coartar Libertades Y de coartar Nuestra Nuestras posibilidades O nuestras capacidades A manera de Que pensamos Que el estar callado Es lo mejor Como les comento Nuevamente Lo que nosotros Admiramos De las personas Que sobresalen En este tipo De ámbitos En el canto En la voz Etcétera Lo que admiramos Ellas Es que se salen De lo común En la mayoría De los casos A nosotros Se nos fue O se nos cortó Esta inspiración O esta manera De propagar sonidos De emitir sonidos Y de enriquecerlos Esto es lo que Ha hecho también Parte del problema En cuanto a la Proyección de la voz Si se nos educara Desde niños Para aprovechar Este instrumento Tan maravilloso Pues la mayoría Si no es que todos Tendríamos la capacidad La posibilidad De cantar De emitir sonidos bellos De hablar De manera eficiente Con seguridad Sobre todo Pero eso Se nos ha cortado Entonces lo que Tenemos que trabajar Es en ese tipo De cuestiones De enriquecernos De enriquecer Un instrumento Que lo tenemos Repito Lo tenemos gratis Que está ahí Y que tiene Muchísimas capacidades Nunca es tarde Para comenzar A provocar Un cambio En una capacidad Tan hermosa Como es la La vocal Bien Esos son algunos Consejos Principalmente Para las personas Que deseen En su caso Grabar Un material O en su caso También hablar En público Cualquiera que sea La función O la cual Ustedes deseen Dedicar su instrumento vocal Estas son unas Unas recomendaciones Principales A las que les quiero Invitar A recapacitar Siempre calienta La voz Y los músculos vocales ¿Cómo podemos hacer esto? Les voy a poner Un mensaje Bueno Es un video De un locutor Muy bueno Se llama Mario Filio Yo soy fan Vamos a ponerles aquí Una técnica Para leer con velocidad Es el locutor De la Ahora lo van a ubicar Perfectamente Escuchen Ok Vamos a hacer una prueba Con un texto De la Comer Para que vean Más o menos Como es la técnica De leer Despacito Y luego subirle La velocidad Es tan sencillo Como leerlo Despacio Para que cada palabra Encuentre su articulación Correcta Y después no nos tropecemos Al pasar rápido Por encima de esa lectura ¿Va? Yo la leo así De primera instancia Con hazlo Tú mismo De la Comer Fíjense Como articulo Correctamente Con hazlo Tú mismo De la Comer Pinta Arregla Y remodela Pagando Pagando Menos Ven por la Banca De madera Para jardín Porque está A sólo 598 Pesos No 598 598 Pesos Sí Banca De madera A sólo 598 Pesos Ven Ven a la Comer Y hazlo Tú mismo Para que tú Pagues Menos Y tú Vas al Súper O a la Comer Ya las pusimos Todas las letras Todas las Las sílabas Y ahora vamos Más rápido Si lo puedes hacer En tres pasos Yo lo voy a hacer De este Ya a la velocidad Que debiera tener El spot Dice así Aire Ok Acaba la versión Banca Con hazlo Tú mismo De la Comer Pinta Arregla Y remodela Pagando Menos Ven por la Banca De madera Para jardín Porque está A sólo 598 Pesos Sí Banca De madera A sólo 598 Pesos Ven a la Comer Y hazlo Tú mismo Para que tú Pagues Menos Y tú Vas al Súper O a la Comer Espero que Les sea De utilidad Ah Por allá Anda El Verna Mírenlo Como ven Ese es un ejercicio Maravilloso En caso de que quieran Como les comentaba Grabar Alguna Locución O bien O bien Dar alguna Conferencia Etcétera El texto Bueno Solamente ya teniendo Mucha práctica Se puede tomar Un texto En frío Y darle La intención Adecuada Nosotros vamos a tratar De que De que En esto De que cuando Vayamos a leer Algo Vayamos a estar En contacto Con un micrófono Lo hagamos Pero ya con una Preparación Una preparación Previa Hay que darle Una pasada Una leída A este texto Ver exactamente Cuáles son las palabras En las cuales Tenemos que Fijarnos Para que el Contenido El sentido Sea El adecuado Eso es lo que Les comentaba Da una lectura Completa Lo que vas A grabar Siempre Darle una lectura Completa Nos va a hacer Entender Perfectamente El significado Después con la práctica Vamos a aprender A leer Mucho más Adelantados Del texto Es decir Lo que vamos a estar Diciendo Ya va a tener Un sentido Y nosotros Tenemos que Estarnos adelantando Al texto Es lo que Normalmente Se hace Cuando se Cuando se Emite Un guion O algo En frío Ya después La práctica Da este sentido En el cual Nosotros debemos Imprimirle Nuestra personalidad Incluso al texto Despeja tu mente Al momento De grabar Eso es importante Para la cuestión Es como Volvernos actores Volvernos actores En el momento De estar Emitiendo un texto De estar emitiendo Significados Es importante Debemos de traer Nuestras experiencias Personales A un texto Eso le da Muchísima riqueza Nosotros pensamos Que no somos actores O que no tenemos voces Que más allá De la que normalmente Pensamos que tenemos Pero si nos damos cuenta Toda nuestra vida Es Un hacer personajes Toda nuestra vida Es tomar personajes Por ejemplo Como le hablamos A un niño Ese es un personaje Hola ¿Cómo está Chiquito? Eso está haciendo Incluso Que la inflexión De la voz Sea diferente Que la proyección Y la entonación Y los resonadores Que estamos ocupando Sean diferentes Cuando nos enojamos Ese es otro personaje Cuando le hablamos A nuestra mamá Ese es otro personaje A nuestra novia A nuestros novios Ese es otro personaje Cuando hablamos Con las personas En una junta Serios Eso es otro personaje Si nos damos cuenta Tenemos de una riqueza Impresionante De personajes Con los cuales Vamos en toda nuestra vida No estamos hablando Como robots Todo el tiempo Estos personajes Son los que debemos Debemos recuperar Enriquecernos con ellos Darnos cuenta De su presencia Y meterlos En un texto Lo que les invitamos Aquí Es que precisamente Enriquezcan Sus grabaciones Sus textos Tomando eso Que ya tienen Y tratando de enriquecerlo Hacerlo consciente Y manejarlo Como lo repito Con la mente La mente Es la que nos va a permitir El concentrarnos En un texto Y hacer un contenido rico Un contenido importante Respeta el significado Del texto Y entiéndelo Siempre Esto es muy importante Por respeto A la misma grabación Al contenido De todo esto Es entender Respetar el significado De las palabras Y comprender el texto Saber De que estamos hablando No terminar De decir algo Y así como De que dijiste Ay no me acuerdo Que dije Pero sonó bonito Puede ser una trampa Aceptable Pero no es lo idóneo Lo idóneo Es precisamente Respetar el significado De las palabras Siempre piensen En las personas Que van a escucharlos Siempre tengan presente Que si a ustedes No les gusta Como se está escuchando Lo que están emitiendo Pues tampoco Le va a gustar A las personas Eso tiene que ser Con seguridad Obviamente tampoco Con arrogancia Porque ni modo que sí Yo digo Porque yo digo Que está bonito Va a estar bonito No O sea hay que escuchar También los comentarios De las personas Que nos digan Oye se escuchaba bonito Sabes que si se escuchaba Medio Medio chistosón Hay que respetar esto Hay que respetar esto Y también siempre pensar En las personas A las que estamos dando Estos textos Estos contenidos Bien Traten de mejorar Siempre Siempre En todo momento No piensen Que ustedes son muy buenos Para hacer las cosas Siempre son perfectibles Las cosas Como en toda profesión Como en todo ámbito Y también en el de la voz Las cosas pueden ir mejorando Muchísimo Y las capacidades aumentando En medida En medida En que traten De mejorar Siempre Continuamente Cuiden su voz Su mente Y el trato Que le dan A las personas Y a los demás Eso es una cuestión Un poquito más Filosófica Si el darle El darle Este tipo de instrumento Un instrumento Que ustedes poseen Y entregarlo A las personas Y hacer que sea Un trabajo Bien hecho En el que están haciendo Esto también produce Un cambio Un cambio importante Un cambio que nos va a dejar Que nuestra mente Ocupe De manera adecuada De manera adecuada Los resonadores Y todas estas capacidades Que ya estuvimos comentando Aprendan de los errores También hay otra parte Importante Bueno En cuanto Si ustedes quieren Grabar Un texto Con micrófono Un micrófono Habitual Común Traten de que el espacio En el que graban Esto sea Un espacio Que no resuene Tanto Que no sea un cuarto Así casi Como una iglesia Esos sonidos Perturban mucho El producto final Del audio Procuren que sea Un cuarto Que esté separado De fuentes De ruido Como pueden ser Coches Como pueden ser En la oficina Puertas Etcétera Traten de que Cuando hagan una grabación Esto sea en un espacio Más o menos Aislado Si no se puede mucho Traten de buscar O traten de improvisar En algún espacio En el que puedan Omitir tanto Las resonancias De eco Como los ruidos Que perturben Su grabación Así se va a obtener Obviamente Un mejor registro En cuanto al uso De micrófonos Procuren que cuando Ustedes estén grabando Si dicen que incluso Graban con una Con un laptop Procuren no estar Haciendo esto Saliéndose de rango Porque esto Esto Hace que Se produzcan sonidos Que no Resultan Como que si se fuera La atención Del espectador Esto hace que Se corte Se corte con la calidad Del volumen La entonación Incluso Traten de no salirse Del rango Entonces de los micrófonos Por ejemplo Si yo estuviera grabando Con un micrófono Como este Debo procurar Que en todo momento Estar hablando De frente A una distancia Más o menos Un puño Es bueno Si van a decir Algo muy fuerte Obviamente se tienen que alejar Lo doble O incluso Volter hacia otro lado Hay técnicas Para ocuparlos Hay muchos tipos De micrófonos Tal vez hablemos De ellos En otro momento En otro webinar Pero principalmente Eso Las cuestiones básicas Traten de grabar De frente Traten de grabar No echados en un sillón Traten de estar de pie O lo más rectos Posibles que puedan Con la columna Y traten también De hablar de frente Sin salirnos del rango Esto Esto es salirse del rango Obviamente yo si me escucho Porque tengo un lavalier Pero salirse del rango Si resulta Muy desagradable Para los escuches Bien Pues Bueno Esperamos que hayan comprendido Un poquito acerca De todo lo que implica El emitir sonidos Que lo aprovechen Para sus cuestiones personales Y en otro momento Bueno estaremos compartiendo Un poquito más acerca De microfoneo Ecualización Y otros elementos importantes Que nos pueden servir también Para proyectar sonidos De la mejor manera Y significado sobre todo Cuídense mucho Cuiden sus voces Aprecien sus instrumentos Y nos estamos viendo Yo soy Armando Giovanni Chávez Soy locutor Y me encanta Me encanta mi trabajo Estimado usuario Ahora es momento De aplicar los conocimientos Que construimos En este seminario Construye un proyecto personal Utilizando las habilidades aprendidas Y cualquiera de las herramientas Mencionadas en este episodio Comparte una muestra De este trabajo En el foro de la plataforma Puede ser un enlace Una captura de pantalla O hasta un video Donde muestres tu producto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!